Combina aloe vera con azúcar, este truco te dejará sorprendida y no dejarás de hacerlo. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Cristal de Sábila, penca sábila, aloe vera. Esta planta milagrosa tiene tantos nombres como propiedades increíbles. Ya sea que compres el cristal listo o las hojas de la planta y las peles tú misma para obtener el cristal. Aquí te dejamos 4 maneras súper sencillas, prácticas e increíbles de usar el aloe vera. Si realmente te interesa saber cómo debes prepararlo, solo quédate hasta el final del video. Pero antes te diré de los beneficios que aporta esta mezcla. ¿En qué nos ayuda el aloe vera? Ayuda a combatir el acné. Gracias a sus propiedades antibióticas naturales, aplicar una capa de sábila en las mañanas después de limpiar bien tu rostro, ayuda a eliminar el acné y combatir la piel grasa. Eso sí, debes enjuagarla después de 15 minutos y no exponerte al sol mientras las tengas puestas. Hidrata Gracias a una de las sustancias que da componente llamada lingina, los cristales de la sábila penetran en la piel, aportando aminoácidos esenciales, vitaminas y varias sustancias nutritivas que ayudan a conservar la humedad en la piel. Disminuye arrugas Esta planta puede producir fibras fibroplásticas que se encuentran en la dermis, acelerando la producción del colágeno encargado de la firmeza de la piel, así que el uso constante de la sábila en la piel disminuye las arrugas. Nutrición Es humectante Al limpiar las impurezas y células muertas de la piel, se logra retener la humedad y así hidratar y humectar la piel por un mayor tiempo. También al mantener tu rostro limpio e hidratado, podemos evitar y eliminar las arrugas. El azúcar ayuda a eliminar manchas y arrugas debido a que contiene ácido glicólico, el que se encarga a renovar la piel, eliminando el atenuado manchas y arrugas. Cuéntame en los comentarios si has utilizado estos ingredientes para estos fines y cuáles resultados has obtenido. Y no te olvides compartir esta información con algún amigo o familiar, para que ellos también sepan estos super consejos. Ya se vieron estos super consejos, vamos a hacer esta receta que estoy segura te encantará. Para evitar la caída del cabello La sábila ayuda en la producción de colágeno y por esto ayuda a fijar las hebras del cabello al cuero cabelludo, evitando su caída. Además de esto, posee minerales y agua, fortaleciendo toda la hebra, haciéndola más fuerte y menos quebradiza. ¿Cómo usar? Junte dos cucharadas de gel de sábila con dos cucharadas de azúcar. Mezcle bien y aplique sobre todo el cabello. Deje actuar de 10 a 15 minutos y luego retire con agua fría y shampoo. Retire este proceso solo una vez por semana. Repite este proceso solo una vez por semana. Para el acné. Si no sabes cómo hacer tu propio exfoliante facial casero, no te preocupes, nosotros te enseñamos. Para prepararlo solo necesitas dos cucharadas de gel de aloe vera y una pizca de limón. Otro ingrediente con ingredientes propios para la piel. Aplica sobre tu piel, masajeando con los dedos y déjalo actuar durante unos 15 minutos. Mascarilla de limpieza profunda. Ingredientes. Dos cucharadas de gel de sábila. Dos cucharadas de azúcar morena. Preparación. Vierte el gel de sábila en un recipiente pequeño. Después, agrega el azúcar morena y mezcla ambos ingredientes con una cuchara. El resultado final debería ser un gel con una sensación granosa. Esta composición es ideal para evitar el efecto exfoliante de la mascarilla. Aplicación. Primero, lávate el rostro con abundante agua y sécalo con una toalla. Con la yema de los dedos, aplica la mezcla de sábila con azúcar morena sobre tu rostro. Masajea tu cutis con movimientos circulares para activar el efecto exfoliante del azúcar morena. Luego de hacer esto por 5 a 10 minutos, enjuágate el rostro con agua tibia hasta remover la totalidad de la mascarilla. Para finalizar, sécate delicadamente con una toalla. Si tu piel es seca, no apliques esta mascarilla más de dos veces a la semana. Si cuentas con una piel grasosa o mixta, puedes utilizarla hasta cuatro veces por semana. Te aseguro que el resultado te encantará. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado. Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita.